Así, bastante, bastante reñido, quedó el resultado de las elecciones insulares al Cabildo de la Palma. Solamente consiguieron representación parlamentaria tres de las diez fuerzas políticas que se presentaron, Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular, cada una de ellas con siete escaños. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Una jornada muy reñida, como están viendo en este momento, en las elecciones al Cabildo de la Palma. Porque precisamente, si ustedes vieron ayer el programa en directo que hicimos en Facebook, pues hemos visto que primero se apoderaba Coalición Canaria del resultado del escrutinio y finalmente llegaba Mariano Hernández a casi prácticamente arrebatar para conseguir la mayoría absoluta. Pero prácticamente el resultado se queda exactamente como veis en pantalla. Con el 97,24% del voto escrutado, ahí vemos que el Cabildo Insular de la Palma ha conseguido mayoría, no ha conseguido mayoría absoluta, pero sí ha conseguido Coalición Canaria un resultado de siete escaños, el Partido Socialista también con siete y el PP con siete. Y así es como se reparte lo que es la Constitución del Cabildo, que será dentro de un mes aproximadamente la Constitución del órgano parlamentario y que la máxima institución insular va a tener que buscar un socio de gobierno. En este caso, Nives Lady Barreto se proclama vencedora de las elecciones con 12.219 votos, acortando distancia con respecto a los demás partidos. Y bueno, parece ser que los palmeros han escogido esas tres opciones y han conseguido dejar ese empate. Y seguimos hablando de repaso en los municipios de la Isla de la Palma. En diez municipios se ha conseguido exactamente lo que viene dándose como la mayoría absoluta. El año pasado, en los comicios anteriores, fueron de siete municipios, mientras que este año se han conseguido diez. En diez municipios, la mayoría absoluta. Vamos a empezar, si les parece, por el municipio de Barlovento, donde se puede ver ahí un resultado de cinco escaños que ha conseguido el Partido Popular. Es el único municipio en el que se ha bajado el número de concejales, once en 2015, y nueve en estos comicios de ahora, debido a la baja densidad de población registrada y la pérdida de población. Por lo tanto, los once concejales que había en el 2015 pasan de ser a nueve. En este momento, tenemos con el 100% del voto escrutado, dando la victoria al candidato Jacob Cadrie del Partido Popular, con cinco escaños. En segundo lugar, se ha situado Itais Hernández en el PSOE y un escaño para Nueva Canarias que finalmente se lo lleva Argelio Hernández. En el caso de Breña Alta, después de consolidar la alcaldía, Jonathan Felipe, este año han conseguido mayoría absoluta con un total de nueve escaños. Ha sobrepasado prácticamente la barrera de los siete escaños necesarios para poder conseguir esa mayoría absoluta. Estamos viendo que tres escaños se lleva el Partido Socialista y el PP uno, que en este momento así es como quedaría el escrutinio. En este momento con el 91,48% del voto escrutado, pero prácticamente ya lo que queda ya da una victoria muy holgada a Jonathan Felipe, el candidato de Coalición Canaria, y ya prácticamente en Breña Alta gobernaría en solitario. Nada que ver el panorama de los comicios anteriores de 2015, porque se puede observar prácticamente que sólo consiguió seis concejales, se quedó un escaño de la mayoría absoluta y prácticamente tuvo que gobernar en minoría y hacer lo que denominamos como pacto para poder formar gobierno. Nos vamos ahora hasta Breña Baja, donde prácticamente se consolida el dato de 2015 y vemos que Borja Pérez Sicilia vuelve a ganar las elecciones en el municipio de Breña Baja, la mayoría absoluta del Partido Popular, ocho escaños. Señoras y señores, como podemos observar en este momento, Borja Pérez Sicilia se consolida como ganador de las elecciones prácticamente. Y además se puede observar el mismo panorama completamente con respecto a 2015. Nos vamos al este de la isla de La Palma, en el municipio de Punta Llana. Ayer les mostrábamos una mayoría absoluta de ocho escaños, pero prácticamente finalmente se queda distribuido de la siguiente manera. Allí se presentaban tres formaciones políticas, el Partido Popular con Francisco Pérez a la cabeza, el PSOE con José Adrián Hernández y Coalición Canaria Domingo Hernández-Guerra. Prácticamente hemos visto que las tres formaciones políticas, hay una formación que se ha quedado sin escaños, con lo cual el reparto queda de la siguiente manera. Siete concejales para Punta Llana, para en este caso el Partido Socialista, uno más que el año pasado, mientras que Coalición Canaria se lleva los cuatro restantes. Con el 62,45% de los votos, 983 votos y 304 votos para en esta ocasión Coalición Canaria. Y el Partido Popular se queda prácticamente sin escaños y sin representación en el ayuntamiento. Nos vamos ahora hasta San Andrés y Sauces. Vemos ahí prácticamente que ya tenemos la mayoría absoluta consolidada con respecto al año pasado. Prácticamente mismo panorama, con el 100% de los votos escrutados, victoria para Francisco Paz, el candidato del PSOE, mientras que Coalición Canaria se queda con dos escaños y el Partido Popular un escaño. Este año también en estos comicios se ha añadido una nueva formación, que es Podemos, Judith Rodríguez, que prácticamente no consigue representación en el pleno del ayuntamiento. Ocho escaños, por tanto, y victoria para Francisco Paz, del PSOE. Nos vamos hasta Santa Cruz de la Palma, donde nos encontramos ahora con el primer escenario en el que prácticamente no hay mayoría absoluta en este momento. Con el 100% del voto escrutado, da la victoria al PSOE, al candidato Elías Castro, y podría producirse una alianza entre el PP y Coalición Canaria, que sumarían a ambos partidos mayoría absoluta. Cinco escaños para el Partido Popular, con el candidato Juanjo Cabrera y Coalición Canaria con Antonio Acosta, que son cuatro escaños. Nueva Canaria se ha conseguido un escaño y Ciudadanos, un escaño con la participación de Juan Arturo San Gil Ayud, a través del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Así es como queda este panorama. Finalmente, Podemos no ha conseguido ese escaño y son siete formaciones políticas las que se han presentado. Ha sido el mayor número de candidaturas que ha conseguido el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, el mayor número de candidaturas que tiene de todos los ayuntamientos de la isla. Y además también podemos observar que hay un amplio panorama de seis escaños. Prácticamente no se consolida esos escaños. Prácticamente se consolida el panorama del año pasado y después dando representación a Izquierda Unida, por ejemplo, y Nueva Canarias. Pero en esta ocasión no lo han conseguido. Nos vamos hasta Villa de Mazo, también otro escenario parecido en el que no se ha alcanzado la mayoría absoluta. Da la victoria a Goretti Pérez Corujo, a la candidata del Partido Socialista y Coalición Canaria, José María Pestana. Cuatro escaños el Partido Socialista, tres escaños el Coalición Canaria. Y podría producirse alguna alianza para poder conseguir mayoría absoluta. Todo tipo de alianzas son posibles. Así que tendríamos que esperar a las negociaciones que presenten en el Pleno del Ayuntamiento de Villa de Mazo. El año en las elecciones anteriores, que son las de 2015, Coalición Canaria se consolidó como mayoría absoluta con seis escaños, con José María con el candidato que así lo requiera en ese momento. Pero en este momento Villa de Mazo, como digo, no alcanzó la mayoría absoluta y ya con el 100% de los votos escrutados. Con lo cual, habrá que pactar para gobernar en ese municipio. Y seguimos repasando más municipios. Y prácticamente, como digo, 10 municipios son los que han conseguido mayoría absoluta en estas elecciones. El municipio del Paso es uno de ellos también. Coalición Canaria, Sergio Rodríguez, con nueve escaños prácticamente en el municipio. Ha consolidado lo que es la alcaldía en el municipio. Y prácticamente, Coalición Canaria y Partido Popular se disputaban en lo que es el pacto en las elecciones de 2015. Pero en esta ocasión, Coalición Canaria gobernará en solitario en el municipio del Paso. Y prácticamente son nueve escaños lo que ha conseguido. Nos vamos a esta Punta Gorda. Situación parecida con respecto al municipio de Punta Iona. Allí solamente se presentaban dos formaciones políticas. El Partido Socialista con Vicente Rodríguez, que se consolida desde primeras horas de la noche como ganador de todas las elecciones. Fue uno de los municipios en los cuales avanzó bastante el escrutinio. Vicente Rodríguez, como digo, es el ganador de las elecciones en el municipio. Y claramente gobernará junto a su equipo de ocho concejales que ha conseguido para la alcaldía de Punta Gorda. Además, Coalición Canaria se quedaría en segundo lugar con tres escaños y ocuparía la oposición. En Tijarafe, pues situación parecida a la que nos hemos encontrado en el Paso. Pero en esta ocasión seis escaños son los que suman y once concejales son los que compone ese Pleno del Ayuntamiento. Tres escaños para el Partido Socialista y dos para el Partido Popular. Perdón, básicamente estamos viendo que se consigue la mayoría absoluta. No lo consiguieron en 2015, que consiguieron nada más que cinco escaños. Y prácticamente hubo que pactar para gobernar, pero en esta ocasión no será necesario. Nos vamos ahora hasta Fuencaliente. Porque durante la noche de ayer estaba la cosa bastante disputada. Pero en esta ocasión consiguen finalmente mayoría absoluta Gregorio Alonso, el candidato por Coalición Canaria. El año pasado, en los comicios anteriores, se compartió la alcaldía entre Coalición y se compartió la alcaldía prácticamente, quiero decir. Y en esta ocasión, el candidato de Coalición Canaria, Gregorio Alonso, volverá a la alcaldía después de dos legislaturas prácticamente. O sea, contando con esta legislatura, la anterior no pudo gobernar, pero en esta ocasión ya vuelve a la alcaldía que ocupó hasta el año 2015 prácticamente. Nos vamos a ir ahora hasta los Llanos de Aridane. Allí prácticamente ha llamado la atención esa mayoría absoluta del Partido Popular porque hace cuatro años Noelia García Leal no consigue la mayoría absoluta. Como ven que solo se llevó diez escaños y prácticamente se consolida el gobierno de los Llanos de Aridane. Y en esta ocasión gobernará en solitario. Lo veremos también, como no, en las elecciones, en la Constitución, perdón, del Ayuntamiento el próximo 15 de junio, cuando ella, previsiblemente, si no hay sorpresas, se proclame ella nueva, se proclame ella la alcaldesa y revalidar ese título de alcaldesa en los Llanos de Aridane. Seguimos con más municipios. Nos quedan dos ya para terminar. Son muchísimos datos. Ustedes habrán podido comprobar que son bastantes datos los que les hemos dado ayer por la noche. Y básicamente es todo este tema para poder darles la información. Nos vamos a ir ahora hasta el municipio Palmero de Tazacorte. Allí en la Villa y Puerto de Tazacorte, Nueva Canarias se consolida. Es el único municipio que ha ganado las elecciones. Nueva Canarias con cuatro escaños frente a tres del Partido Socialista, Unión Bagañeta 3, Izquierda Unida 1 escaño. Prácticamente los resultados con respecto a 2015 han dado un volco impresionante, como ustedes han podido mirar en la horquilla del 2015. Unión Bagañeta ha conseguido seis escaños en los de 2015, mientras que en estas elecciones prácticamente pierde la mitad de los escaños. Sería el peor dato histórico hasta el momento y posiblemente haya una alianza entre Nueva Canarias y el Partido Socialista. Pero todo, como bien saben, puede pasar. Pero en realidad Nueva Canarias y el Partido Socialista claramente son los que componen la mayoría absoluta. Mientras que Unión Bagañeta y Izquierda Unida, o en cualquier caso podrían pactar Nueva Canarias, PSOE y Izquierda Unida, las fuerzas de izquierda prácticamente sobrepasarían la mayoría absoluta. Pero ya con Nueva Canarias y el Partido Socialista, como ven, sería suficiente para conseguir un gobierno en el pleno de este ayuntamiento. Y ya finalmente nos quedamos en el municipio de Garafía. Allí hay nueve concejales que componen lo que es el ayuntamiento, justamente igualado con Barlovento. El Partido Socialista se consolida como ganador de esas elecciones. Cuatro escaños para la alcaldía de Geray Rodríguez, que revalidaría su puesto. Pero tendría que pactar para gobernar y buscar seguramente el socio para conseguir la mayoría absoluta, que le otorgaría cinco escaños. El Coalición Canaria 3 y el Partido Popular con un escaño no le daría fuerza suficiente para conseguir la mayoría absoluta. Y ya veremos cuáles serían las negociaciones en Garafía. Y bueno, ya saben perfectamente que en la isla de La Palma se espera con expectación cómo va a quedar definido el panorama político, sobre todo en el cabildo insular de La Palma. Les recordamos prácticamente porque es un dato en el que muchos están pendientes. Vamos a volver a poner esa imagen en pantalla. Estamos viendo que Coalición Canaria, Partido Socialista y el PP han estado muy igualados durante la noche de ayer. Prácticamente las tres fuerzas dominaban el escrutinio y ha estado bastante, bastante reñido. Entre 10.000 y 12.000 votos consiguieron las tres fuerzas políticas. Hay empate en escaños, con lo cual no consiguen la mayoría absoluta. Y prácticamente podrían aliarse Coalición Canaria y Partido Socialista o puede ser también Coalición Canaria y Partido Popular. Que prácticamente se conseguiría una mayoría estable y sólida para llevar a cabo las tareas en el cabildo insular de La Palma a partir de entonces. La encargada en hacerlo es Nieves Lady Barreto, que prácticamente tiene una victoria con 12.219 votos y 29,39% de los votos. O sea que entre todos los partidos prácticamente ha estado bastante reñido. Entre el 25 y el 29% entre los tres, o sea que decirlo. Y nunca antes en la historia, al menos lo que tenemos conocimiento desde DPS Televisión, nunca habíamos vivido un resultado tan reñido en el cabildo de La Palma. Pero ya las negociaciones serán muy largas. Cuatro ayuntamientos van a tener que enfrentarse a esas negociaciones para buscar y formar gobierno. Lo tienen que hacer hasta el día 15 de junio, que es cuando se constituyen todos los ayuntamientos a las 11 de la mañana y en toda España. Y puede haber hasta incluso negociaciones que terminen pactando hasta el último minuto cómo va a quedar todo el panorama en los plenos de los ayuntamientos. Y cómo no, en el cabildo insular de La Palma, donde la expectación en la isla de La Palma es máxima. Más datos que les podemos dejar. Recordarles que 10 municipios han sido los que han conseguido mayoría absoluta en toda la isla de La Palma. 10 de 14, con lo cual no habrá en prácticamente el 80% de la isla de La Palma. Más se puede formar gobierno sin ningún tipo de incidentes y todo parece indicar que los ayuntamientos se van a constituir con absoluta normalidad. Y eso es una gran noticia para todos los palmeros. Así que, por mi parte y por DPS Televisión, gracias a todos por elegir anoche DPS Televisión, que nos siguió bastante gente. Por lo menos unas, calculamos que unas 200 personas conectaron ayer con nosotros entre unas 5 horas de directo. Entre lo que dábamos avances de participación y sobre todo resultados provisionales. Hemos estado 5 horas en directo aproximadamente con todos ustedes. Yo diría que 3 o 4, pero entre lo que hemos estado preparando, el despliegue y demás, hemos estado ayer y con una jornada muy intensa. Así que, señoras y señores, gracias por estar ahí. Y nuestra próxima cita con los informativos será, pues, permaneciendo atentos a la actualidad en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y también a través del canal internacional. Gracias por estar ahí y hasta pronto.